Pues hoy les voy a platicar, vamos a ver un poco sobre qué es Apache Spark No vamos a entrar a detalles por el tema de los tiempos y demás y me gustaría como preparar algo más puntual en el que les pueda yo explicar un curso en el que podamos abordar como la instalación, cómo empezamos a resolver problemas qué tipo de soluciones podemos dar y demás pero aquí les voy a platicar un overview y les voy a platicar mi experiencia cómo inicié con SPAD y actualmente en dónde me encuentro Entonces, no me dejó cargar una imagen igual les platico un poco actualmente como ya lo había mencionado Jenny Estoy laburando como ingeniero de datos en Arcon Data Aquí prácticamente estoy trabajando de la mano con un equipo interno y estamos colaborando con otros equipos de otros países pues con diferentes culturas y demás entonces pues es de los retos más importantes y más difíciles que me ha tocado no sólo por el manejo de los equipos sino la comunicación y el entendimiento del negocio pues en otros y demás Gracias a Arcon tuve la oportunidad de obtener una certificación una certificación dentro de lo que es Databricks a través de un Capstone este es el reconocimiento y tengo otro que es un Basic Partner de Databricks con los Basic Essential de lo que es SPAD y la herramienta de Databricks no cargó, pero pues ahí está Entonces, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? vamos a ver un poco sobre lo que es Apache SPAD las extensiones de lo que es las extensiones, sus interfaces cómo podemos interactuar la instalación, los modos de instalación y cómo lo podemos configurar para nuestro para nuestro inicio en las aplicaciones sobre SPAD les voy a platicar un poco de la arquitectura cómo se trabajan los procesos cómo se cómo se envían, cómo se manejan por SPAD y demás y qué es lo que es mi... qué es lo... sobre mi experiencia, ¿no? y el porqué utilizar el SPAD al final les voy a dar una demo solucionando un problema simulado, un problema que estuve desarrollando durante la semana y pues les voy a platicar cómo lo solucioné también tengo ahí el código utilicé igual SPAD por su facilidad y un poco de escala para poder generar los datos demo igual se los puedo compartir todavía no lo termino pero pues me sirvió para generar los datos que vamos a ocupar en esta demo pues sin más les voy a platicar un poco de lo que es SPAD SPAD se define como un framework que nos permite trabajar no lo voy a dejar como framework porque puede ser como un poquito difícil de digerir entonces lo vamos a manejar como un procesador de datos distribuidos como ya lo había platicado anteriormente en lo que fue me parece que una introducción a Big Data pues un sistema de datos distribuidos es aquel que nos permite almacenar o procesar los datos a través de diferentes métodos en el clúster entonces eso es como lo que vamos a ver por datos distribuidos entonces SPAD es ese procesador es open source que quiere decir que nos permite pues nos permite a través de la comunidad generar nuevos features que se pueden incorporar hacia SPAD generar nuevas bibliotecas y todo bajo una licencia y bajo un recurso entonces es open source algunas de sus aplicaciones están orientadas hacia lo que es machine learning junto con una de sus extensiones nos permite el procesamiento en tiempo real el procesamiento en tiempo real nos permite la construcción de ETL es un ETL por si no lo habían escuchado antes prácticamente lo que es extracción de datos aplicación de cierta limpieza de datos o transformación de datos y almacenamiento de datos dentro de las transformaciones encontramos lo que es a lo mejor un cambio de esquema un cambio del tipo de datos sustituir valores que no queremos o si existen valores que vienen con caracteres especiales igual nos permite tratarlos entonces pues es lo que nos permite en esta fase y cargar los datos se adapta bien para para procesamientos en entornos Hadoop entonces este procesamiento en entorno Hadoop viene pues delegado de a lo mejor y una empresa ya estuvo trabajando anteriormente con todo lo que es Hadoop y pues no quiere dejar como todo lo que compraron todos sus desarrollos y todo lo que está ahí pero necesitan más potencia más velocidad en el procesamiento de los datos pues tenemos la facilidad de incorporar SPAR sobre lo que son los ecosistemas Hadoop ¿vale? entonces algunos conceptos claves los RDD que prácticamente vienen del core de SPAR los RDD son como su nombre en inglés lo dice es Resilient Distributed Dataset prácticamente lo que nos dice son es un conjunto de datos que es dividido de manera distribuida y que es resiliente ¿no? ¿qué nos quiere decir esto? es que los datos como vemos aquí en la imagen se pueden partir y se pueden procesar de manera distribuida y si alguno de los worker o alguno de los procesos que están trabajando con esos datos llega a caer hay forma de volverlos a recuperar porque tenemos como todo el linaje de donde están esos datos y demás dentro del core de SPAR tenemos esta base y o viene otro término que son los data frames es importante conocerlos porque más adelante vamos a estar hablando de ellas entonces lo podemos ver como una tabla como si fuera un ejemplo como muy clásico que nos podemos imaginar no digo que es lo mismo pero puede ser una hoja de cálculo en Excel que está dividido por columnas y filas aquí pues la diferencia es que tenemos igual tipos de datos pues se dividen a través bueno es de manera distribuida los datos y los podemos trabajar lo que nos permite es tener esta estructura de modo tabla entonces con los datos distribuidos se generan estos data frames y se pueden trabajar con SPAR esto a través de sus extensiones entonces aquí hay un otro tema que es importante otro concepto que es el esquema y dentro del esquema lo que nos permite o lo que nos da a definir es el tipo de dato el nombre de las columnas y demás y está muy muy basado en lo que es pues los hacia los data frames y dentro de los conceptos claves igual tenemos las operaciones acciones y transformaciones más adelante se los voy a explicar nada más quiero que tengan en mente pues estos conceptos porque los vamos a estar mencionando y acciones y transformaciones más adelante les voy a dar con más detalle que nos sirva dentro de algo que me gustaría mencionar en esta plática y para que vayamos a abordar es tocando un poco y volviendo al tema de las aplicaciones tenemos lo que son las extensiones dentro de las extensiones podemos encontrar cuatro módulos importantes que son sus extensiones de SPAR prácticamente aquí tenemos el SPAR el SPAR SQL el SPAR SQL lo que nos permite es trabajar con datos estructurados y semiestructurados y nos permite trabajar aquí con lo que se denomina data frame entonces todos estos extensiones están basadas sobre el core de SPAR aquí dentro del SPAR SQL vamos a encontrar vamos a estar muy familiarizados con el lenguaje SQL aquí vamos a ejecutar es posible interpretar con esta con esta extensión código SQL muy parecido a lo que es SQL igual con el select from where group by y demás y nos permite ejecutar tanto el código SQL como el código que viene de SQL de lo que es Hype y trabajarlo con lo que son funciones propias de la extensión tenemos lo que es SPAR streaming SPAR streaming es para generar con la base de lo que es el core de SPAR que es el procesamiento distribuido pues nos permite tomar esta ventaja y hacer el procesamiento o análisis de datos en tiempo real a través de esta extensión y pues se puede conectar a diferentes recursos podemos conectarlo a un alguna en otra herramienta que se llama Apache Kafka podemos conectarlo a los a los hubs que nos provee Azure o diferentes fuentes de streaming puede ser los tweets en Twitter o algún otro source que nos genere stream de datos no stream de datos es un flujo de datos constante entonces es como lo podemos manejar con SPAR MLLIF que aquí en estos dos últimos no les voy a mentir no estoy muy familiarizado existen esta es la parte orientada hacia Machine Learning por eso una dentro de sus aplicaciones es Machine Learning aquí igual tiene diferentes librerías para generar modelos para generar bueno todo lo que conlleva la generación de los modelos entonces aquí lo vamos a poder encontrar todo esto basado sobre el core de SPAR entonces pues le da todo ese power del procesamiento de datos distribuidos y todo lo que es orientado al manejo de grafos igual con la extensión de GraphX dentro de las interfaces es algo que es muy bonito de SPAR es que nos permite adaptar código Python código escala Java y R entonces todos los desarrolladores que estamos familiarizados con estos lenguajes lo vamos a poder vamos a poder hacer un cambio fácil hacia lo que es Apache SPAR solo hay que entender ciertos conceptos pero podemos irlo trabajando con lo que es SPAR de la experiencia que tengo Java pues genera mucho código R realmente no tengo nada de experiencia con él Java muy poco yo antes trabajaba mucho con Java entonces pues entiendo el código Java entiendo cómo lo manejan pero aquí es tienes que generar más código para hacer simples tareas entonces dentro bueno con las últimas versiones de Java que ya nos permiten hacer como los Lambda y agregar como un poco de ahí de pues sí como las Lambdas pues ya nos permite Java como generar menos código pero con los que he tenido más experiencias con Python y Scala entonces a mí me gustan los dos Python pues va a ser un poco menos rápido que Scala porque Scala es nativo y pues te permite más fácil adaptación y SPAR lo que tiene que hacer es ir a consumir la biblioteca de SPAR hacer ciertas interpretaciones y es donde se empieza a ver como un poco de desfase en el tiempo de ejecución cuando ya estamos trabajando con muchos datos la diferencia es muy mínima entonces pues igual es recomendable utilizar los dos es más adaptándose al conocimiento del equipo y al conocimiento de cada persona pues lo que se lo que se recomienda utilizar no hay ningún no hay que casarnos con esa idea de no es mejor Scala o SPAR son lenguajes que se adaptan a diferentes soluciones y pues son bienvenidos cualquiera no por algo existen y pues los podemos ocupar ahora dentro de las interacciones y la instalación lo primero que les voy a mostrar es un poco de cómo se interactúa con SPAR existen dos maneras para interactuar con SPAR una consola interactiva que es lo que podemos ver aquí una vez que nosotros lo configuramos en un ambiente para desarrollo o en un clúster o se configura a nivel stand alone tenemos la oportunidad de interactuar esto esto es recomendable solo para hacer pruebas para estudiar y creo que es como las aplicaciones ¿no? que tiene para probar como ciertas librerías o para probar algo nuevo que vaya saliendo entonces pues es recomendable utilizar esta consola interactiva no para un ambiente de desarrollo porque pues no nos permite como mucho no nos da mucho valor ¿no? la segunda forma es a través de un del SPAR submit que prácticamente lo que hace es una vez que nosotros como desarrolladores o el equipo desarrollador genera las aplicaciones que son las que van a ejecutar el procesamiento de los datos a través de este comando se ejecuta en el clúster y el clúster ya es encargado de solicitar los recursos y demás y ejecutar la tarea ¿no? entonces esta es la forma que generalmente vamos a trabajarlo lo vamos a poder trabajar ya sea con un cron dentro de nuestro sistema operativo que nos diga sabes que cada cierto tiempo yo voy a procesar un batch de trabajo y lo voy a mandar a las 12 del día y voy a procesar estos datos o a las 11 de la noche y voy a procesar estos datos entonces igual hay otros orquestadores más adelante igual si me lo permiten me gustaría como traerles una charla de eso y pues ya esas son las dos formas de interactuar con SPAR ¿no? yo podría decir que hay una tercera a través de un ID más adelante les voy a enseñar cómo lo trabajamos con IntelliJ entonces es de manera más sencilla para el desarrollo de las aplicaciones y para hacer una prueba rápida ¿no? ahora las formas de instalación existen tres formas y podremos reducirla a dos y la segunda es más un servicio la primera es el modo Standalone alguna ventaja que tiene sobre las herramientas que trabajan en el ecosistema Hadoop pues es que puede trabajar sin un Hadoop ¿no? entonces de manera Standalone aquí la diferencia es que todos los recursos del clúster pues los va a manejar el clúster manager de SPAR y las configuraciones pues quedan de nuestro lado a nivel Standalone aquí dentro de Hadoop es yo migro la configuración de SPAR le agrego ciertas configuraciones de Hadoop y empiezo a trabajar con lo que es el entorno Hadoop y con un recurso importante que es Apache YAR que es el encargado de hacer el manejo de los recursos ¿no? entonces aquí como se comunica es yo a través de mis aplicaciones le digo a SPAR ejecuta esto SPAR solicita los recursos y los workers asignados hacia SPAR son los que se encargan de producir como todas esta información entonces YAR nos va a decir ok cuánta memoria necesitas cuánta memoria tengo disponible cuántos trabajadores pueden hacer esas tareas y va a manejar como todo eso entonces es lo que nos va a ayudar Hadoop y con YAR y pues tenemos la colaboración con las demás herramientas ¿no? dentro del ecosistema igual HDFS y pues todo eso lo que nos brinda ¿no? Hadoop y por otro lado tenemos los servicios en la nube aquí está DeraBrix junto con Azure y AWS dentro de AWS tenemos otro servicio que se llaman Elastic Map Reduce que son los IMR y dentro de Google Cloud tenemos el Dataprop que prácticamente es un Hadoop dentro de los IMR también es un Hadoop y puedes configurarles el SPAR ¿no? ya te lo brindan ¿cuál es la diferencia entre la nube y un On-Premise? Un On-Premise es cuando te lo configuras en tus servidores o en los servidores de la empresa que de este lado en On-Premise pues toda la configuración de las redes toda la configuración de lo que es la comunicación entre nodos la comunicación entre el master y eso y las configuraciones de los archivos pues lo hacemos nosotros es divertido pero pues existen soluciones en la nube que ya nos ahorran como todo esto entonces en la nube tenemos ya servicios como Databricks que con dos clics tenemos un clúster nada más nosotros le indicamos qué tipo de máquinas queremos cuántos procesadores cuánta memoria pues todo lo necesario ¿no? para que levante nuestro clúster nosotros ya no tenemos que hacer ninguna configuración y pues levanta solo igual en Google Cloud ya nada más el tipo de instancias todo se configura de manera en la nube y ya tenemos nuestro ambiente listo para empezar a trabajar aquí no nos preocupamos por la infraestructura ni configuración entonces esas son las tres formas de de trabajarlo la arquitectura de Spark esta la saqué de aquí por si quieren visitar el link aquí igual está toda la documentación de Spark entonces dentro de la documentación van a encontrar la descripción de algunos conceptos claves como el Driver Program Spark Context Workers Cluster ¿qué otra cosa? de más información ¿no? pero prácticamente así es como se resume la arquitectura de cómo trabaja nosotros como desarrolladores lo que vamos a hacer es la construcción de aplicaciones y en cada aplicación se definen los pasos que se van a ejecutar qué es lo que va a hacer nuestra aplicación cómo se van a procesar los datos y dentro de esto definimos un contexto de Spark ¿no? dentro del contexto nosotros le indicamos propiedades como cuánta memoria RAM quiero que utilice cuánto score quiero que utilice el procesamiento de estos datos alguna configuración extra a lo mejor quiero agregar las llaves para conectarme un S3 o las llaves para conectarme a un Starash Account en Azure entonces todas estas configuraciones las podemos implementar dentro de lo que es el Spark Context y una vez que llega a esta aplicación el Driver Program es el encargado de gestionar los trabajos y preguntar al Cluster oye necesito tantos recursos necesito diferentes workers para trabajar y el worker va a ser el encargado de decirle al Cluster ¿no? hay una constante comunicación que te dice ok tengo estos recursos disponibles estoy trabajando con estos y puedo comunicar estoy ejecutando a lo mejor tantas áreas no tengo disponibilidad para hacer otra cosa ¿no? entonces el Cluster Manager lo sabe a través del Spark Context solicita esos recursos y se pasan hacia lo que son los workers y los workers regresan los resultados hacia el Driver y el Cluster consume cada vez que se asigna una tarea o cada vez que se termina pues él va conociendo entonces prácticamente esta es la arquitectura dentro de esta vamos a encontrar términos como Driver vamos a encontrar términos como Task Slot una tarea pues son lo que va a ejecutar nuestro programa un Slot es el espacio disponible para ejecutar dentro de nuestros workers los Cores o los Ejecutors son los pues los Cores que tiene nuestra computadora para ejecutar tareas que otra cosa el Driver es el que maneja como es un cúmulo de tareas es un cúmulo de trabajos que van hacia el Cluster y pues Cluster como ya lo sabemos es un conjunto de servidores trabajando en conjunto trabajando juntos para un objetivo no en conjunto bueno ese es como un overview de lo que es Apache Spark en grandes rasgos y pues ahora les voy a platicar de mi experiencia pues en mi experiencia les voy a platicar como inicié como me empecé a meter a S.P.A.R. la verdad escuchar como este tipo de pláticas a veces nos ayuda para saber por dónde empezar o si nos revuelven saber que algo pues a lo mejor no me queda claro y lo puedo investigar o puedo preguntar y es más fácil tener el acceso a esta información ¿no? entonces ¿cómo empezó mi carrera realmente con Spark fue gracias a diferentes mentores que actualmente pues son mis amigos uno de los primeros fue un gerente ahorita está trabajando en Huawei él me platicaba que quería que yo me orientaba más hacia la ingeniería de datos yo estaba pensando en que quería ser científico pero pues como en una ocasión lo platiqué pues es algo que está como un poco lejos de mi alcance por toda la parte de matemáticas no digo que es imposible pero por el momento es algo que no quiero dedicarme entonces pues me gusta más lo que hago con los datos como ingeniero de datos entonces pues en ese entonces yo decía no, yo quiero ciencia de datos voy a ser científico pero después me di cuenta que realmente los datos a nivel de ingeniería son también muy buenos entonces pues me fui orientando entonces ahorita tengo varios amigos que son muy buenos que fue cuando inicié aquí en la parte de Big Data que me enseñaron muchas herramientas muchos programas actualmente trabajo con uno en Arcon y el otro ya tiene rato que no lo veo pero pues ahí está y también mi jefe entonces también ahí mi jefe en ese entonces pues era nuestro líder igual nos proponía herramientas nos decía búscate esto léete esto vamos a hacer esto entonces pues a ellos tres pues les debo como el inicio de lo que fue pues conocer Spaz realmente ya lleva muchos años en el mercado digo muchos porque pues si son bastantes a lo mejor tecnológicamente ¿no? pero pues pues realmente pues lo puedo pues lo puedo decir ¿no? es ¿cómo se los explico? pues es importante ¿no? conocer estas herramientas y empezar a indagar un poco más en esta y pues empecé con escala empecé con escala y empecé leyendo libros dentro de lo que es ¿cómo se llama? cursera encontré algunas algunas guías ahí hay un curso que hizo este Martín Odorsky que es el creador de de escala entonces empecé con ese curso empecé conociendo lo que era escala realmente no tienes que ser un maestro en escala para poder brincar a lo que es Spark entonces empecé con eso empecé a trabajar con estos cursos ahí se los recomiendo búsquenlo es programing programación esencial con escala o algo así es de Martín Odorsky entonces pueden involucrarse bastante bien con esto después me compré un libro que lo creó él bueno lo escribió él junto con otros compañeros de él y empecé con esto empecé a leer escala para poder meterme un poco a lo que era escala empecé a hacer ejercicios ahí hay varias páginas ExerSims es una de las páginas que me gusta y hay muchos ejercicios de escala de Python de SQL y demás entonces igual se los recomiendo así empecé aprendiendo y después me metí a Apache Spark ahí de los libros que les recomiendo pues está la guía definitiva de Apache Spark para empezar ahí viene como los principios que son los RDDs que son los DataFrame las diferentes librerías y pues todo lo que se necesita conocer de lo que es Apache Spark entonces se los recomiendo y pues así es como pueden empezar igual hay muchos muchos libros en lo que es orientado a Spark hay mucha información en cursos tanto de Udemy como Coursera que te permiten tomar las bases ¿no? para poder tú formarte y eso es como empecé ¿no? entonces yo les diría que pueden empezar con eso igual escuchando ponencias como esta metiéndose a cursos yo sigo varias páginas en Facebook que están con Spark entonces pueden meterse ahí y buscar los grupos y ahí hay mucha gente que postea así como mi tutorial para mis primeros pasos con Spark ¿no? mi tutorial agrupando datos o demás entonces igual métanse a esos grupos ahí van a obtener mucha información y pueden empezar a avanzar ¿no? igual con amigos preguntándole oye qué experiencias has tenido qué problemas has resuelto y demás entonces así pueden empezar a aprender ahora de la experiencia que he tenido desarrollando aplicaciones con Spark pues es generalmente es en el tratamiento de datos y en el procesamiento de datos cuando lo implementamos cuando las tecnologías que tenemos no nos están rindiendo frutos para el procesamiento de datos o la velocidad del consumo es muy lenta entonces ahí es cuando vamos a aplicar Spark ¿no? entonces dentro de mi experiencia debemos trabajando siempre con volúmenes grandes de información en algunas otras ocasiones intentamos meter Spark pero pues realmente no lo necesitábamos ¿no? entonces en mi experiencia yo no les recomiendo que traten de meter Spark cuando no tengan muchos datos tal vez lo pueden utilizar sí para aprender y demás pero pues no le van a sacar el provecho ¿no? ni menos si lo van a hacer en un entorno de desarrollo a lo mejor si te permite procesar los datos pero pues si no conoces la herramienta o así pues no le vas a sacar el provecho en un entorno pues controlado aquí ya veo que llegó una pregunta entonces ahorita la presentamos y la contestamos ¿qué otra cosa? dentro de mi experiencia pues he trabajado ya con con clústeres que se han construido realmente sí conocer lo que es la instalación y demás pero generalmente pues hay otras personas que son los administradores que te van a dar las herramientas ¿no? ya de SPAR instalado es bueno conocerlo porque si hay errores y demás pues te puedes meter ¿no? y puedes validar qué es lo que está pasando ¿no? otra cosa que fue muy chistosa y me pasó con uno de mis de mis compañeros a nivel SPAR fue que queríamos procesar un archivo bueno creo que eran varios CSV y de manera local los procesábamos pero como nuestras máquinas no nos daban pues tratamos de meterlos en un clúster ¿no? entonces al pasar nuestra aplicación con un SPAR subnid hacia el clúster pues nos generaba errores porque no encontraba los datos ¿no? entonces nosotros decíamos que los datos estaban en una ruta relativa apuntando hacia el archivo pero ¿cuál era nuestro error? que los datos los buscaba en pues en su servidor ¿no? en el servidor donde estaban los workers donde estaba trabajando pues no existía realmente no existía ese archivo entonces la manera de procesarlo es a través de pues de un archivo de un sistema distribuido puede ser un S3 un ADLS bueno Azure Dera Dera Lake Storage o un HDFS ¿no? entonces pues con esto solucionamos esos problemas en esa ocasión creo que cargamos los datos por pedazos hacia un Postgres y después los consumimos entonces pues fue lo que es resolver el problema ¿no? al final los podemos consumir con SPAR hicimos la limpieza y demás y lo trabajamos en ese entonces estábamos trabajando con con Jason y los Jason estaban tenían muchas muchos niveles ¿no? entonces se volvía más complicado entonces con el tratamiento pues tienes que generar nuevas funciones que solucionen este tipo como de de datos ¿no? entonces pues puedes trabajar con cualquier conexión y ya pues son como muy pocas de las experiencias ya actualmente pues ya lo manejo más creo que ahorita la experiencia que yo les puedo brindar es que no que que trabajen SPAR cuando sea necesario cuando el proyecto lo requiera y cuando todos estemos sobre el mismo conocimiento ¿no? si nosotros vemos que SPAR y lo queremos ocupar porque más adelante va a ser nuestra herramienta porque vamos a trabajar con grandes cantidades de información está bien pero también el equipo ¿no? a lo mejor y quiero ocupar yo Apache SPAR con SCALA pero el equipo sabe Python yo no voy a forzar a mi equipo a a que aprenda SCALA porque va a ser una curva de aprendizaje más difícil mejor desarrollamos sobre PySpar que va a ser una curva de aprendizaje más rápida y después con tiempo capacito a mi equipo con SCALA y ya después en los siguientes proyectos lo trabajo entonces pues es otra de mi experiencia actualmente trabajo con diferentes equipos la mayoría del equipo conoce Python entonces pues todo lo estamos haciendo con PySpar y pues es lo que les puedo compartir ¿no? ahora ¿por qué utilizarlo? con base a mi experiencia pues nos permite tener conexiones a diferentes fuentes de información es un framework que nos permite ese fácil acceso a los datos ahorita que les muestro el código van a ver que las mismas líneas para conectarme con Postgre son las mismas líneas que voy a utilizar para conectarme con MySQL y muy similares para conectarme con no sé sacar datos de un CSV entonces prácticamente esas son dos de las razones si nosotros ya trabajamos en un entorno Hadoop lo podemos adaptar porque a lo mejor el MapReduce ya no nos está dando el rendimiento que queremos entonces pues meto un Spar ¿no? para él los tiempos de procesamiento son de 10 a 100 veces más rápido porque Spar está trabajando a nivel memoria y no como MapReduce que trabaja en disco no procesa guarda el disco y después vuelve a procesar y guarda el disco entonces eso consume mucho tiempo entonces se vuelve más más rápido Spar que otra cosa ya hay mucha comunidad de respaldo existen otras herramientas DeraBriggs nos provee de librerías hay una comunidad muy activa entonces pues lo podemos incorporar de manera muy sencilla y pues esa es mi experiencia antes de pasar a la demo podremos como ver un poco de las preguntas y ya después pasamos a la demo voy a presentar la primera pregunta aquí entonces vamos a presentarla es de alguien anónimo entonces nos dice ¿cuál de los frameworks en la nube DeraBriggs GSP AWS Azure es más barato para el uso de Spar? realmente DeraBriggs trabaja sobre AWS y Azure de los costos no podría darte un dato real pero el consumo es a través de pues de las máquinas que tú ocupes ¿no? por ejemplo puedes levantar con AWS y con las demás nubes tenemos una capa gratuita con AWS por un año en el cual tú puedes consumir los datos durante todo ese año con restricciones no te va a dejar montar máquinas muy potentes a lo mejor con unos 4 o 8 gigas de RAM te lo va a permitir y con un clúster pequeño al igual que GCP que te da tres meses creo que son 300 dólares no estoy muy seguro son como alrededor de 5 mil 6 mil pesos entonces durante esos tres meses lo puedes trabajar de manera gratis no podría contestarte cuál es más barato no he tenido la oportunidad de evaluarlo la verdad no he tomado como esas decisiones y no he tenido la experiencia pero lo que te puedo decir es que es en el consumo de en el procesamiento ¿no? igual Databricks lo que nos permite y para gestionar como esos tipos como ese tipo de recursos al igual que las demás nubes ¿no? entonces te permite trabajar con clúster que son que se trabajan por demanda es decir tú generas tus aplicaciones aquí trabajamos sobre notebooks y tú a través de jobs ejecutas tu job y le dices en ese momento que voy a ejecutar mi tarea levanta un clúster ejecuta mi tarea y después baja el clúster y hasta ahí dejamos de utilizar ya no consumimos más recursos a lo mejor si yo tengo dos máquinas que me consumen por segundo centavos de dólar pues sería hacer la evaluación y ya dependiendo de eso pues ver cuál es el que nos conviene ¿no? entonces hay formas de ahorrar dinero y hay formas de reducir costos en las tres nubes si nos basamos en el cuadrante de Gartner por el tipo de seguridad en los datos y como todo lo que viene orientado a los datos la mejor opción es AWS en costo beneficio entonces pues es como el tip que les puedo dar no sé cuál sea más barato pero basado en el cuadrante de Gartner pues es AWS ¿vale? a ver veamos esta ¿hay alguna otra tecnología que compita con las ventajas de Apache Spark? ya sea dentro de proyecto Apache o un algún otro existe lo que es Apache Flink a nivel stream de datos entonces lo podemos trabajar con este mismo y pues creo que es ahorita con el que lo podríamos comparar para stream de datos y hay otro que he visto que lo comparan que es Apache Beam es B-E-A entonces igual lo puedes lo puedes comparar con eso depende mucho de de qué es lo que quieras comparar ¿no? a nivel Apache Spark por ejemplo si queremos compararlo con la parte de Machine Learning yo no me he metido mucho a Julia pero dicen que es como te da los beneficios de todas las librerías de Machine Learning para hacer tus modelos de manera distribuida entonces me parece que ahí lo podríamos comparar con eso no sé si sea de Fundación Spark realmente Julia pero pues lo podemos comparar con eso para el stream de datos te mencionaba Apache Flink realmente Apache Spark lo trabaja con es un procesamiento en micro batch es decir que van como en pedazos de tiempo y lo que nos brinda Apache Flink pues es lo que dice ahí es tiempo real realmente si nos ponemos muy estrictos pues no sé si existe el tiempo real siempre va a haber un desfase de milisegundos pero pues es lo que nos permite entonces ahí podemos poner a competir estos dos y pues ya son como de la parte de grafos y a nivel SQL también podremos meter un poco Flink pero pues es lo que nos permite igual para el procesamiento de datos si no trabajamos con grandes cantidades de información Python lo podríamos poner a competir con lo que es Pandas Pandas yo lo he ocupado es muy bueno para hacer procesamiento de datos es muy bueno para hacer ingeniería de datos entonces igual lo pueden comparar a nivel de datos que no son muy grandes pero ya a nivel Big Data no pues no va a dar el ancho Python perdón y me parece que aquí hay otra pregunta bueno aquí hay un saludo dice saludo raza y esta es una pregunta que dice ¿cuántos gigas o terabytes de información se considera suficiente grande para poder considerar utilizar Apache Spark o Ranges? cuando hablamos de Big Data pues vamos a considerar telas de información ¿no? entonces no solo es pues lo vas a considerar que ya necesitamos utilizar Spark cuando tengas un problema de Big Data ¿no? cuando los datos con una computadora con un servidor tradicional que a lo mejor va a tener 64 gigas de RAM que va a tener no sé 16 cores y que en ese momento tú veas que la información que estás procesando en el tiempo que la estás trabajando esa máquina ya no te está dando y tu capacidad de hardware ya no te está dando con una sola máquina entonces en ese momento tú empiezas a considerar Spark como tu solución ¿no? porque la cantidad de la información ya es inmensa y tal vez no en un solo proceso sino tienes que generar 5 o 6 procesos que requieran no solo 64 gigas ¿no? sino en lugar de que sean gigas son terabytes de información en ese momento ya nosotros vamos a considerar Apache Spark igual si quieres probarlo pues puedes trabajarlo con gigas no pasa nada pero puede ser para sacarle gran beneficio pues puede ser hasta teras de información yo lo que te podría decir y basado en la experiencia es cuando un hardware ya no te esté dando y necesites procesamiento en paralelo empieza a buscar herramientas Big Data para hacer este procesamiento se me perdió mi slide de preguntas aquí estoy actualmente bueno vamos a pasar esta pregunta dice actualmente estoy en un proyecto que descargue por esa información del SAT de forma masiva el performance del servidor donde alojamos esta aplicación baja mucho con distintas tareas es por poder ayudarnos en tareas de este índole depende mucho del tipo de dato que se esté trabajando para stream de datos yo lo que veo aquí es que pues que estás procesando información pudiera ver que es ah servidor donde alojamos en una aplicación bajo muchas distintas tareas procesar información del SAT si es un proceso batch lo puedes trabajar con SPAR hay hay formas de hacer el procesamiento con SPAR hay formas de trabajarlo con Python o con Scala te va a ayudar cuando quieras procesar la información que sean muchas muchos datos ¿no? entonces si lo puedes implementar no sé si si estamos hablando del SAT supongo que está orientado a XML entonces si lo quieres usar como stream de datos los XML no son la mejor opción como estructura de datos en un stream entonces pues ahí yo lo que haría para solucionarlo sería primero procesar estos como son archivos uno a uno yo podría generar alguna otra solución ¿no? puede ser aquí el problema de de los XML es que no se pueden adaptar como muy fácil entonces SPAR no sé si nos puede ayudar la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar con el XML con SPAR pero si existe la librería te podría ayudar ahora algo que yo te preguntaría es cuánta información te está procesando tu aplicación ¿no? si el SAT te está generando gigas de información en un corto pedazo de tiempo y existe la librería con SPAR para procesar y transformar estos XML a un formato que tú lo requieras lo puedes trabajar si no yo te recomendaría buscar algo que te permita transformar uno a uno los XML que vienen del SAT y sacar la información y ya que tengas toda la información si quieres en Batch lo trabajas pero mientras no yo creo que si no existe la librería pues tú tendrías que realizar tu librería y pues ahí te tomaría un poco más tiempo de desarrollo cuando existen pues otras soluciones a lo mejor en tiempo real te puede ayudar pero pues tendrías que buscar como la pues la librería y aquí tengo una última pregunta ya después pasamos a la demo dice SPAR distribuye sus tareas con los workers en los distintos clúster lo cual hace un trabajo paralizado pero aún así es necesario capacidad computacional para sacarle mayor provecho ¿cierto? sí en efecto cada worker dependiendo de la capacidad de cada uno de los workers pues va a ser la cantidad de datos que pueda trabajar igual aquí se hace un balanceo a través de JARN o a través de Cluster Manager pues vamos a saber lo ideal es que nuestro clúster esté homologado ¿no? que tengamos una distribución de sistema operativo en los mismos workers que tengamos como las mismas capacidades pero el clúster es capaz de pues de no saturar a los a los workers que no tengan esa capacidad computacional cuando hablamos de un clúster no estamos hablando de podemos hacer un clúster con laptops o con computadoras que utilizamos para desarrollo pero ya en un ambiente productivo estamos hablando de máquinas de 64 GB de RAM de 32 a 16 core monstruos ¿no? de computadoras entonces sí es importante tener una capacidad computacional para sacarle mayor provecho como tú lo mencionas y pues ya bueno vamos a la demo la demo es todos estos datos que yo los generé de la semana pasada a esta semana estuve generando ahí algunos datos para que puedan hacer la práctica ya les dejé con los organizadores el link de donde pueden descargar los datos y el código que utilicé para para hacer este programa igual si ustedes lo pueden mejorar pueden hacer un pull request si quieren lo validamos y pues vamos haciendo más grande pues este este pequeño ejercicio ¿no? que vamos a hacer para adentrarnos a Apache Spot ¿cuál es el problema? el problema que yo propongo es consumir datos que muestren un total de ventas que se que se ha generado por bueno por fechas y que se ha agrupado igual por productos ¿no? ¿cuál es el problema? que tenemos tres diferentes fuentes de datos tenemos un MySQL un Postgres y tenemos datos en nuestro local ¿no? aquí podría ser un HDFS algún otro File System distribuido pero para práctica así como es una prueba pues lo tenemos pues en nuestro local les voy a mostrar cómo está nuestra información no es mucha información igual les voy a pasar el código si quieren ustedes generar más información aquí nada más tengo de 10.000 a 100.000 registros pero con el repo que les puedo compartir pues ya pueden generar más ¿no? ahí es un for que tú le dices cuántos datos quieres y ya te los genera en automático entonces yo nada más generé poquitos con fines de prueba y porque no sé ahorita cómo está mi máquina pero supongo que está un poco llena porque estoy trabajando con Dockers entonces pues no iba a aguantar tanta información les muestro aquí tenemos la primera tienda que es tiene un identificador tiene el producto la cantidad de este producto y el costo por unidad de cada producto tenemos una fecha y esto está dentro de MySQL después dentro de Postgres tenemos producto que es un catálogo de productos nos viene el nombre el costo tenemos la tabla ventas que viene tiene el ID de la venta el ID del producto la fecha y la cantidad del producto si dan cuenta aquí tampoco no tenemos un costo al igual que en esta tabla entonces pues hay que ver la forma de sacar esos costos y por último tenemos este ya es tenemos creo que es este venta tenemos esto generalmente vamos a ver algo parecido a esto en sistemas distribuidos entonces aquí como está organizado los datos se dan cuenta es por fecha entonces aquí tenemos más archivos más archivos y más archivos que están organizados por diferentes fechas si abrimos uno a ver si nos da bueno no lo voy a abrir para que no consumamos más recursos pero si dan cuenta no tienen un header entonces no sabemos qué datos podemos asumir que es un identificador un nombre y podría decir como un total ¿no? entonces esto el negocio lo sabe es algo que tenemos que entender del negocio ahorita el negocio lo voy a plasmar yo entonces mi última columna es el total de datos entonces vamos a pasar a la demo yo ya la tengo desarrollada pero podemos hacer un taller de hecho voy a trabajar en ello para que podamos empezar desde las bases de SPAR les voy a dar un poco una introducción a escala una introducción a Python y después pues lo que viene SPAR nos vamos a hacer unos ejercicios voy a buscar como un un caso de estudio luego vamos a generar datos si quieren juntos o por separado y presentamos la solución igual voy a buscar la forma de darles como a través de 40 como un pequeño reconocimiento si logran terminar la práctica la revisamos y si llegamos al objetivo pues se les daría ese reconocimiento denme chance de generarlo porque también tengo ahí algo de trabajo pero lo vamos a hacer así como les prometí que vamos a traer como esta plática de SPAR pues vamos a hacer el curso para que todos los que son nuevos y los que no son tan nuevos pues puedan unirse y tener ahí un diálogo ¿no? interesante de ah ¿por qué dices que SPAR es mejor? ¿no? a lo mejor ¿por qué utilizaste esto en lugar de esto? ¿no? dentro de SPAR hay muchas formas de solucionar un problema esto que les platiqué son cosas para iniciar con SPAR hay temas más avanzados hay temas donde hay problemas dentro de las soluciones cuando haces joints cuando haces agrupados cada una de las de las soluciones que tú vas generando van hacia el clúster y generan cierto comportamiento ¿no? hay algunos temas como se llama shuffle que lo que hace es mezclar los datos reorganizarlos mandarlos a través de la red y volver a consumir los datos entonces eso también genera problemas porque a lo mejor la configuración de la red no es muy buena entonces igual pues hay otros temas más avanzados de SPAR ¿no? no solo lo que les voy a mostrar entonces de lo que les platicaba es tenemos todas las aplicaciones antes de entrar a esto es importante que conozcamos esta les voy a platicar dentro de si ustedes quieren generar y como empiezo yo una aplicación bueno antes que nada si quieren ustedes trabajar con lo que es el SPAR Shell lo que tienen que hacer y de la manera más sencilla es descargar el el archivo de SPAR bueno el el TAR es un es un archivo comprimido si nosotros le damos SPAR download nos va a mandar hacia su página principal y de aquí lo podemos descargar le damos click en download descargar SPAR le damos click descargamos el archivo está de este lado y bueno me voy a ir a mis descargas dentro de yo lo tengo en una carpeta que dice programas aquí tengo varias y una vez que se descarga le dan click derecho descomprimir y les va a descargar esta carpeta entonces aquí tenemos el SPAR ¿dónde está el SPAR 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 aquí está el SPAR bueno este es para Windows pero por ahí está el de SPAR SUBMIT que era lo que les decía SPAR y aquí está el PAISPAR entonces una vez que los descargamos si vemos esta configuración esta carpeta la tenemos que agregar en nuestro pad bueno aquí ya entramos a escala al shell de escala vamos a abrir otro y cómo configuramos para poder trabajarlo sin que tengamos que irnos a la carpeta y ejecutarlo desde ahí ¿no? entonces si nosotros damos ejecutamos estas líneas todo lo estoy haciendo en Linux yo les recomiendo que lo trabajen en Linux no les digo que no se pueda en Windows pero es más sencilla las configuraciones te da mejores facilidades para el desarrollo y hay algunas cosas que no van a trabajar igual en Windows que como en Linux entonces pues si van a desarrollar les recomiendo que trabajen con Linux entonces le damos CD aquí lo que vamos a hacer es dentro de nuestro archivo bash tenemos las configuraciones de nuestro de nuestro usuario entonces aquí podemos definir algo que se les domina variables de ambiente que prácticamente aquí tenemos pues todos los comandos ¿no? el nano que yo ejecuté el CD que yo ejecuté viven sobre algo que se llama pad y dentro del pad tenemos otros archivos de configuración y dentro de esos archivos de configuración pues tenemos comandos como nano como ip ipconfig o bim o bi o muchos comandos que son de Linux entonces si nosotros seteamos este pad y no lo volvemos a poner pues ya no vamos a poder ejecutar ningún comando ¿no? entonces lo que les decía es tenemos que generar una variable de entorno que se llame Spark Home donde si se dan cuenta es la ruta de descargas programas y es la carpeta que ya descargué y este Spark Home lo lanzamos lo asignamos a nuestro pad para asignarlo es Spark export pad agregamos el pad es importante que no se les olvide de agregar el pad en este paso porque si lo hacen y vuelven a cargar su terminal ya no van a poder ejecutar nada de los comandos entonces no se les olvide ¿va? y el Spark Home diagonal bin y dentro del bin veíamos que estaba el Spark Shell y demás con esta configuración nosotros le damos .bashrc y volvemos a cargar nuestro terminal nuestro archivo se vuelve a cargar y a partir de ese momento ya podemos utilizar los comandos que vienen en el bin de Spark entonces le ponemos pySpar para abrir nuestro terminal de Spark entonces con esto ya podemos empezar a interactuar con Scala con SPA no me dejo mover bueno vamos a trabajar de esta manera vale si voy a me están comentando que se ve muy pequeño entonces lo voy a hacer más grande y este lo voy a hacer más grande me comentaban que no se veía problemas técnicos entonces voy a hacerlo con Python entonces aquí vamos a generar una lista de listas una lista X y le vamos a poner esto es una lista bueno no es es una lista de listas que va a ser Alex y de 23 años y dentro de esta vamos a tener otra lista que va a ser el 2 va a ser Abby que tiene bueno aquí le voy a poner ya estoy grande entonces le ponemos 27 años y Abby 23 años va entonces esa es nuestra lista de listas entonces aquí tenemos ya lo que es SPAR entonces le damos clic ya tenemos nuestro contexto no tenemos que crearlo y aquí le decimos sabes que SPAR punto create data frame aquí agregamos nuestra lista X le podemos agregar un esquema y dentro del esquema le agregamos una lista que diga ID que diga si no me equivoco porque luego se me olvidan estas es el nombre y la edad entonces cerramos nuestro paréntesis y no lo escribí mal a rayos creo que me falló porque no lo asigné a ninguna variable entonces aquí nosotros ya estamos interactuando con SPAR si se dan cuenta es código Python aquí y aquí ya empezamos a utilizar el framework de SPAR entonces le ponemos df.show y ya nos está ya nos está mostrando nuestro data frame aquí ya podemos agregar diferentes cosas como si están familiarizados más en programación puede ser un filter o si están más con SQL podemos agregar un web y dentro del web podemos decir sabes que edad es igual a 27 y si no lo estoy haciendo mal me lo va a dejar visualizando entonces ese tipo de cosas lo podemos hacer con Python ahora lo vamos a hacer con escala si no me falla entonces aquí es una secuencia de listas o de arrays y lo que vamos a definir aquí se dan cuenta cambia la sintaxis aquí si le tengo que mencionar con un con una palabra clave que que es una variable aquí voy a asignar una secuencia dentro de mi secuencia igual voy a hacer una lista que va a tener los mismos datos que había generado anteriormente aquí le voy a decir que es AVI de nuevo y aquí le voy a decir que tiene 23 años entonces esto nos va a generar una secuencia aquí lo que tenemos que importar es llamar algo que se llama implicit spar punto bueno implicit punto diagonal aquí en escala punto diagonal dice importa todo lo que esté dentro de implicit entonces lo que va a hacer es importarlo y lo que nos va a permitir es que a nuestra secuencia lista nosotros le vamos a poder lo vamos a poder traducir a un a un data frame entonces esto lo vamos a asignar a data frame y esto nos va a generar un data frame bueno algo que se me olvidó ahí agregar es el esquema pero igual lo podemos trabajar así no entonces pues ahí ya si vemos nos generó como no le agregamos ningún esquema no tiene nombre de las columnas pero podemos agregarle un esquema pues dentro de este aquí aquí lo podemos poner bueno como ya como utilicé val en lugar de var pues no voy a poder asignarlo entonces tendría que crear otro pero ese es como el approach aquí podemos hacer pruebas aquí todo esto es spar entonces podemos agregar valores podemos generar código que es propio de escala entonces esto es para generar una lista aquí hay diferentes datos entonces aquí podemos hacer un map demás cosas aquí ya un poco más de programación funcional a lo mejor quiero hacer una suma le quiero incrementar uno y demás y ya después con un forage pero pues ya esto es escala aquí tenemos python aquí tenemos dos lambda entonces puedo asignar un lambda que sea mi función x que lo que haga sea x por x o x más x y pues ya nos genera ese valor entonces así es como pueden interactuar con spar escala con el spar shell y dentro de python pues con control z aquí con pySpar entonces pues es como la forma en que podemos interactuar bueno ahora vamos a nuestro código eso es lo que tenía como que era necesario que les comentara ahora esa fue como un acercamiento a nivel de interacción con spar veo que ya hay más preguntas entonces ahorita las revisamos este es los implícitos que yo metí en la en la consola y lo que nos permite es implícitos es hacer este tipo de cosas el signo de pesos para indicar que es una columna y hacer como más operaciones igual llamar algunas otras funcionalidades por ejemplo puedo usar el zoom o pueden usar demás bueno ese es importándolo aquí dentro del sql hay algo que se llama funciones ahora para iniciar con un con un código con escala yo estoy utilizando en este caso escala tienen que instalar maven igual aquí maven lo que nos permite es utilizar el archetype generator creo que yo ya lo había generado aquí entonces déjenme ver maven bueno no me da entonces aquí lo que va a hacer maven es decirme sabes que si lo puedo generar pero dime que es lo que quieres entonces yo le digo quiero un proyecto de escala y ya me da las opciones como varias opciones dice ah pues tengo estas tengo si nosotros nos vamos a la página de escala hay algo que es escala archetype guion simple y ya nos da dos opciones esta es la que nos aparece en la en la página oficial de escala entonces es con lo que podemos trabajar este es el que yo ocupe para generar proyecto ahorita no lo voy a generar ahí lo que te permite lo que te pide después es un grupo id y un art id que prácticamente el grupo id es esto que ven aquí el com.cuarentine.alex.demo y este el nombre del proyecto que es Spark Demo Cuarentine Hub es este el que es el artify id entonces eso es lo que te provee te provee igual un pom y aquí como iniciamos nuestra aplicación en Spark lo primero es ver que es lo que vamos a ocupar para poder ocupar Spark nos vamos a ir a la página de nos vamos a ir a la de Maven y vamos a ir sabes que quiero maven spark ahí lo escribí todo mal bueno maven spark y vamos a utilizar el spark core aquí es importante ver cuál es la versión de nuestro de nuestro escala que estamos ocupando aquí nos dice que es la 12.12 entonces vamos a seleccionar de hecho nos permite utilizar la última versión le damos clic aquí copiamos este y dentro de nuestro proyecto lo pegamos se dan cuenta es lo que hice aquí yo ya lo dividí aquí como Spark dependency agregué la dependencia del Spark core agregué la dependencia del Spark SQL y estas dos librerías son importantes estas son las que va a utilizar para conectarse a MySQL y para conectarse a Polk entonces ya con esta configuración si les voy a enseñar como si ustedes lo trabajan con IntelliJ yo se lo recomiendo porque ya nos permite hacer lo que nos permite con un clic derecho ejecutar pues hacer toda la configuración levantar un entorno local y hacer todo el procesamiento esto es para probar nuestra aplicación entonces ya con esto ya después lo podemos pasar a hacer el clúster entonces si ustedes agregan una dependencia les va a aparecer aquí y dice que va a cargar todas las dependencias de Maven por ejemplo yo voy a pegar este que es el de MySQL y no me aparece nada porque no tengo un cambio pero cuando lo quito me dice ok oye cambiaste lo quieres volver a cargar lo que va a hacer es quitar las dependencias que ya no necesito y si yo agrego una nueva pues las voy a volver a cargar entonces es importante que lo creemos ¿cómo empezamos nuestro desarrollo? con un generando el Spark Session este lo voy a ocupar más adelante para definir un esquema les voy a explicar por qué es importante definir un esquema cuando trabajamos con archivos pueden ser CSV que no guarden esquema entonces es importante trabajarlo y les explico el porqué Spark Session aquí lo que les decía les podemos pasar configuración aquí dentro de la configuración bueno dentro de la documentación de Spark vienen muchas configuraciones viene la propiedad el valor por default que tiene lo que significa dar cada propiedad y a partir de qué versión está entonces los invito a que le echen un ojo y lo pueden empezar a ver ahí con más detalle para que sean aquí lo único que agregué fue la cantidad de memoria que quería utilizar el master es en qué modo lo voy a utilizar si yo aquí le pongo Jan o cluster le estoy diciendo que lo voy a utilizar en modo de cluster o que lo voy a utilizar a nivel Hadoop con Jan aquí lo que le estoy indicando es que va a ser de manera local con todos los cores disponibles de la computadora entonces ya generé mi Spark Session dentro de este está el contexto de Spark y ya con esto puedo empezar a trabajar con lo que es Spark era lo que les platicaba las conexiones se dan cuenta son lo mismo para para JDBC para CSV para los demás siempre vamos a ocupar este tipo y no necesitamos que ocupar otra librería diferente para MySQL otra librería diferente para Postgres para SQL para consumir un CSV a lo mejor en Python Panda ya nos permite todo eso pero pues Spark igual nos da como esa ventaja si se dan cuenta aquí para consumir un CSV es lo mismo no sé si se ve a ver déjame ver si lo puedo hacer más grande ay siempre es un desastre con esto bueno si no se ve igual lo podemos lo pueden descargar y es que si no me voy a tardar mucho en ver cómo configurarlo porque no me acuerdo a ver déjenme ver si lo puedo hacer rápida y si no ya nos regresamos rápida creo que se está muriendo mi máquina apariencia duración editor creo que tiene editor font ok si perfecto entonces lo vamos a poner un 16 para que lo veamos a ver si se aplica un 18 bueno ahí está pues lo regresamos a su configuración entonces ya lo podemos ver más grande encerro esto y si se dan cuenta es lo mismo yo en el código que subí en el git hub que les compartí les dejé estos comentarios para que ustedes sustituyan estos valores igual dentro del drive que les compartí van a encontrar los inserts para crear las tablas bueno los insert para ingestar los datos los create para crear las tablas y para los archivos es un zip que trae todos los archivos como yo se los mostré en un inicio entonces ¿qué es lo que hice? cargué los datos primero con el read este read es de Sparsation lo que nos permite es generar un data frame reader que contiene diferentes propiedades del data frame para el CSV utilice lo mismo aquí lo importante es que utilicen esta es el partition by yo le estoy diciendo que mis datos están particionados por fecha esta es una ventaja que nos provee Spark si nosotros lo trabajamos con otro lenguaje pues tenemos que ir carpeta por carpeta hacer un bucle y demás para que vaya pero Spark ya sabe tú le dices está particionado por alguna columna y va a ir a buscar esos datos para poder consumir los datos que teníamos y para llegar al costo total lo primero que tuve que hacer en esta limpieza fue de la cantidad para la venta 1 multiplicarlo por el costo por unidad para la venta 2 tuve que hacer una multiplicación pero aquí primero lo que hice fue un join de dos tablas que fue mi producto con la de tiendas y ya después que tenía los datos saqué el total del costo por producto y igual hice una multiplicación estos son los comandos en el curso que voy a empezar a preparar lo vamos a ver con más detalle que nada más es como un overview y una demo y después los groupby aquí me pude ahorrar este pero quería un poco reducir los datos para que no tuviera más en memoria y y los asigné a otros a otros hay diferentes modos igual si ustedes encuentran otro modo y me dicen sabes que en lugar de aquí tú hacer un union puedes hacer un join por fecha y por producto venga lo probamos y si es más rápido y vemos los por qué pues lo cambiamos no pasa nada lo importante aquí es que aprendamos todos entonces igual el groupby cada uno por producto por fecha generé columnas iguales aquí un detalle que teníamos en los datos en los csv vienen con la fecha con la fecha sin el time stamp déjense los muestro vienen así vienen sin el time stamp bueno no tienen fecha aquí en los datos pero la fecha que se le pone es esta entonces la fecha es esta es el año el mes y el día entonces viene así la fecha si nosotros nos vamos aquí a mi data grip este es de la familia intelligible entonces aquí está por time stamp entonces pues tengo que quitar esa información para los agrupados ya que haga un agrupado final entonces igual para cambiar eso igual nos permite spar entonces tiene el with column este es un rename pero acá está el cast entonces nos permite cambiar de tipos de datos en este caso era un time stamp a un day time y ya ahora algo que se me pasó es construir yo un esquema porque es importante cuando trabajamos con big data o con grandes cantidades de información en SPAR definir los esquemas si yo no defino mi esquema y tengo teras o gigas de información lo que va a hacer SPAR es tratar de consumir la mayor parte de los datos para poder inferir el tipo de datos que es si no lo puede lo que va a hacer es decir ok tu tipo de datos es un string y a todo lo va a poner el string entonces cuando nosotros definimos un esquema nosotros le ahorramos ese paso extra a SPAR de ir a consumir los datos para poder inferir ese esquema entonces ahí ahorramos tiempo y ahorramos procesamiento de datos a SPAR entonces por eso se define un esquema para bases de datos no es necesario porque las bases de datos ya nos dice qué tipo de datos ya tiene su propio esquema para archivos como parque diablo igual tienen definidos sus esquemas entonces es más para archivos SV o algún otro archivo que no tenga tipo de datos y ya prácticamente se hacen los cambios de datos se hacen joins de las tablas juntar una tabla con otra después se hacen los agrupados se hacen sumas y al final con este propiedad de los data frame le digo que lo va a escribir el collage lo que nos permite reducir el número de particiones las particiones lo que nos indican es cómo va a estar dividido nuestro set de datos y con esto podemos indicarle ok puedes dividir este set de datos y distribuirlos en tus diferentes nodos en tus diferentes cores que tengas para procesar la información por default creo que trae 8 aquí yo le estoy diciendo que 1 ¿por qué? porque solo quiero que me genere un archivo si yo aquí le pongo 8 o le pongo 12 me va a generar los 12 archivos yo le pongo 1 porque solo quiero un archivo no es recomendable porque se va a tardar más en escribir los datos pero ahorita por práctica y para hacer la demostración con DataBricks lo dejo en un archivo aquí les pongo para que ustedes indiquen en donde lo quieren guardar y el resultado final es esto es un archivo csv que lo que trae ya son las métricas trae producto trae fecha y trae un total de producto por fecha entonces aquí ya estamos solucionando nuestro problema tenemos un archivo está sobre este este archivo si ustedes lo quieren utilizar lo tienen que generar este no se los comparto entonces este es su trabajo ¿va? para que lleguen a lo que al resultado ahora déjenme mostrarles este a ver si todavía está vivo mi clúster si no lo tengo que iniciar de nuevo ahí está ahí sigue vivo ¿vale? este es Databricks si ustedes se van a Community Edition déjenme abrir una pantalla de la pantalla de la pantalla ponemos Databricks Community Edition le dan click en el Community Edition les va a pedir que se logueen si no tienen generan una y es muy sencillo se desgeneran si están trabajando ponen la compañía el email de la empresa el rol y demás ya tienen un pues un Databricks con el que pueden acceder entonces con este pueden hacer pruebas les sirve para hacer pruebas y desarrollo y esto es Databricks aquí como yo les mencionaba ya no nos preocupamos por los clúster ninguna configuración le damos click en Create Cluster como es Community Edition solo me permite tener un clúster solo me permite tener esta cantidad de workers en mi driver y demás y solo me permite creo que tener estos no sé si este me lo permite utilizar pero me da por default no me permite utilizar más cosas más que eso no me permite ni hay más propiedades para meter configuraciones de inicio meter frameworks para login y demás pero pues como es un Community Edition no nos este es el que yo generé para la prueba vamos a dar un rápido un overview el home es para que tú puedas aquí crear tus tus notebooks te crea un usuario tú puedes generar notebook y demás dentro de tu workspace es tu carpeta y aquí están tus diferentes pues lo que has estado trabajando aquí lo que lo que yo tengo pues es el capstone que hice los que usé recientemente aquí tenemos data dentro de este hay un high metastore que lo gestiona igual data bricks por atrás y tenemos todas sus tablas aquí tenemos en el high metastore definimos la base de datos definimos las tablas ahí se definen qué tipos de datos y demás cosas los colusters son lo que ya les mencionaba los jobs esto no nos permite hacerlo necesitamos generar una suscripción y pues los jobs prácticamente lo que nos permiten es ejecutar nuestros notebooks con un con un tiempo en específico si nosotros queremos que se genere a la una de la mañana aquí se indica le damos las capacidades de clúster lo que hace es levantar el clúster ejecuta el notebook y hasta ahí se muere ahora qué era lo que les quería mostrar aquí dentro podemos crear un notebook aquí le vamos a poner cuarentenhop y le vamos a poner spar bueno nada más que es nuestro notebook de cuarentenhop yo quiero que este sea de python como ya les mostré con escala ahora lo vamos a hacer con python y lo vamos a crear entonces aquí ya tenemos una consola que podemos lanzar código python sin ningún problema podemos importar pandas no lo tiene instalado entonces lo tenemos que instalar no sé si nos permita pero pues se tiene que hacer y pues demás entonces lo que les quería mostrar es yo voy a generar una tabla nada más para que vean lo fácil que es visualizar datos hacer una analítica voy a pasar este archivo que generé es el que yo obtuve de mi procesamiento de datos voy a seleccionar un preview de la tabla aquí le voy a decir que me diga cuáles son los header no le quiero decir que infiera los datos porque son poquitos y yo se los voy a configurar la base de datos la voy a dejar en el de por default aquí le voy a poner 40 currently contains lowercase ok no me deja no vamos a poner metrics q de 40 para ver si nos deja y este le voy a decir que es un string este es un timestamp y este es un double le voy a poner create y lo que me va a hacer es crear una tabla sobre default y ya yo puedo visualizar aquí mis datos pero nos vamos a ir hacia nuestro notebook aquí ya tenemos el spark si se dan cuenta ya lo tenemos configurado ya no tenemos que hacer nada ya no tenemos que generar nuestro nuestro spark session ya no lo da por default entonces aquí lo que vamos a hacer aquí hay una propiedad de spark aquí lo voy a asignar a un data frame que es table que es propio del spark y le voy a decir ok dentro de default tienes una tabla que se llama metrics entonces lo ejecuto en ese momento ya tengo mi mi data frame le doy show y me muestra sus datos así de sencillo dentro de los notebook tenemos el display y prácticamente lo que hace el display es ponernos lo más bonito y ahorita les voy a mostrar algo muy 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 chido de ver a brex igual hay una herramienta que se llama zeppelin que nos permite hacer este tipo de cosas pero no tan al detalle como spark entonces búsquenlo se llama apache zeppelin igual lo pueden lo pueden utilizar de esta manera no tiene un display pero nos permite generar gráficos dentro de su pues de desarrollo es este apache zeppelin es este tiene un entorno de trabajo muy parecido y podemos hacer este tipo de trabajo entonces si no pueden hacer su cuenta prueben utilizando esto y te permite trabajar con todo esto y te puede te permite hacer este tipo de visualizaciones es muy bueno y te permite hacer dashboard igual entonces es potente estaría bueno igual dar una charla sobre esta y me gusta bastante igual entonces dentro de data bricks yo puedo hacer esto voy a generar una gráfica de barras se dan cuenta ahí no tiene como mucho sentido pero le voy a decir que mi serie sea producto voy a aplicar y ya tiene más sentido podemos hacerle un zoom hasta esta fecha y ya tiene como más variedad ya le puedo decir bueno ahí se hizo muy feo otra vez y digo ok dentro del 29 de junio el producto que vendí más fue champiñones champiñones se vende mucho entonces aquí la sandía igual tuvo grandes ventas aquí lo que menos se vende es la zanahoria no tiene tantas ventas entonces pues es como hacia donde podemos llegar es lo que les quería mostrar que es lo que podemos hacer igual podemos generar como otro tipo de gráficas aquí tal vez solo quiero ver los champiñones entonces yo le puedo poner un web aquí y le digo como se llama el producto sea igual a como esta bueno voy a poner sandía para que no tengamos problemas y lo que nos va a generar pues ya es lo de la sandía entonces yo puedo ver como se ha estado comportando la sandía igual yo no soy mucho como de visualizaciones entonces pues podemos ver como este tipo de gráficas entonces como estuvo cuantos picos estuvo aquí este fue como donde tuvo mayor ventas aquí vemos que empieza a bajar sus ventas entonces ya nuestros amigos científicos de datos pues pueden sacarle más valor a estos datos que yo como ingeniero entonces pues hasta ahí es lo que les quería compartir y pues ya es lo que yo les puedo mostrar pueden igual hacer sus dashboards aquí todos bonitos y ya después presentarlos y ya ahí sabes que esta es mi presentación aquí puedo ver como se van vendiendo y demás y pues ya chicos es la plática de hoy es lo que les quería mostrar voy a voy a seguir con las bueno se me olvidó decir esto lo de las transformaciones y el ETL esto es lo que construimos al final extraemos datos transformamos datos y cargamos los datos podemos agregar algo de visualización pero eso fue vamos a a tocar las preguntas rápido si todavía tenemos tiempo no sé si está ahí está Jenny cinco minutos vale entonces si no tengo ya ningún problema con eso entonces vamos a presentar esta pregunta dice para la pregunta de los XML en SPAR puede solucionarse con PySpar Python tiene librerías para XML sí claro ahí podemos parciar los podemos utilizar la idea que se me ocurre es si lo podemos si los XML te están llegando en en un stream de datos los podemos procesar con Python y ya después una vez que tengas como el insumo ya lo trabajas con PySpar podría ser una solución pero realmente pues tendríamos que tocar bien el problema no ver qué es cuántos datos tienes porque a lo mejor el procesamiento de datos no son ni un llega de los XML porque los XML no pesan mucho entonces si no son llegas de información y los datos no te están llegando en un stream con mucha velocidad no tiene sentido meter PySpar o SPAR entonces yo te recomendaría mejor ver bibliotecas como multiprocesing con Python o utilizar DAS con Python y ya tú puedes trabajar ese multiprocesing entonces necesitaríamos ver qué tanta cantidad de datos y en qué velocidad se están generando esos datos eso es lo que yo te podría decir ¿hay algún límite para la parte de RDD? es decir no puede caer en un intento de infinito si es que algo no sale bien aquí no entiendo como mucho la pregunta no he trabajado mucho con los RDD entonces me la voy a guardar de tarea y la voy a investigar y ahí por Facebook no sé dónde dónde está bueno voy a guardar la pregunta veo que es anónima entonces lo voy a postear cuando encuentre más acerca de los RDD y te paso la respuesta realmente ahí te quedó un poco más los he ocupado cuando necesito procesar datos no estructurados y necesito hacer ciertas limpiezas y ya después genero un data frame para su manejo pero RDD por sí solos no entiendo mucho cómo podría afectar eso deja investigar y te contesto te lo pongo en el Facebook o en la red social donde esté cuando procesas datos recomiendas el uso de esta herramienta ya sea directamente SPAR o con las APIs lo recomiendo cuando se adapta la herramienta hacia la solución como lo he estado trabajando no se casen con solo ocupar SPAR existen muchas herramientas por ejemplo si estás trabajando en un entorno de Hadoop y tu procesamiento de datos nada más es consumir tus datos que vienen de una base de datos relacional y es a las 12 de la noche a la 1 de la mañana voy a procesar los datos de las bases relacionadas y los voy a guardar en el HFSC hay una herramienta que se llama Scoop que consume los datos en modo Batch y no necesitas tener tanto código prácticamente es una línea de comando donde tú le indicas las propiedades de la base de datos y él hace solo las expresiones es ver qué herramientas se adapta si son grandes cantidades de información necesitas mucho procesamiento yo te recomiendo SPAR con tus APIs si no te recomendaría como que consultes algún otro tipo de medio puede ser hasta el propio SPAR dependiendo mucho el negocio entonces pues es lo que yo te recomendaría yo te recomiendo SPAR muy bueno para grandes cantidades de información para velocidad en procesamiento distribuida pero si tienes muy pocos datos pues existen otras herramientas que te van a dar las mismas ventajas y si ya sabes una herramienta es bueno aprender SPAR pero pues a lo mejor no es es como matar una mosca con una bomba nuclear o algo así porque realmente no le vas a dar el uso en tu experiencia ¿qué tipo de procesamiento de datos has utilizado con SPAR acrupamientos transformaciones? ok dentro de mi experiencia pues he trabajado desde unir como lo vimos en el ejemplo unir diferentes fuentes de información hacer enriquecimiento de los datos limpiar datos que vienen en formato me ha tocado trabajar con data frame que dentro del data frame vienen con json entonces ese procesamiento también se puede trabajar hay dentro de lo que es SPAR las unify son funciones definidas por el usuario y que te permiten construirlas cuando estás trabajando con los data frame las generas y te permiten trabajar con este tipo de datos igual dentro del mismo SPAR hay otros que es el expand creo que me parece se llama y lo que te permite es este tipo de columnas generar más columnas se te generan más datos pero te separa como este tipo de datos igual me ha tocado ver que dentro de una columna vienen una raíz de datos entonces hay que separarlos darles cierto tratamiento y pues es lo que me ha tocado generalmente son para sacar métricas agrupaciones pues es como lo común que vas a ver en este tipo de procesamiento de datos y por último ¿cómo puedo cambiar mi archivo o files en link? ¿cómo puedo cambiar mi archivo o files en link? tal vez no entiendo mucho la pregunta no sé si todavía estés por ahí y si no pues igual lo lo podemos escríbeme ahí en youtube en las en donde se está publicando el video y te te contesto no, no entiendo mucho la pregunta hacia dónde va a orient ¿puedo cambiar mi archivo o files en link? no, no no entiendo mucho entonces pues no, no te puedo contestar y pues ya sería como todo nada más me queda como darle las gracias por por haber estado pues en la plática de hoy y pues no sé si hay más que comentar Jenny no Ale creo que ya ya fueron todas las preguntas y bueno bastante interesante esto para para muchas profesiones científicas de datos eso de Databricks está súper padre entonces te agradecemos tu tiempo y y pues espero que sí se pueda armar un cursito de Spark pues ya ya nos coordinamos y pues cualquier cosa pues las vamos a publicar ahí en nuestras redes sociales de de Quarentai y pues te agradezco Ale por tu tiempo se ve que es bastante material lo que hay que explicarse no solo en una presentación entonces también le le agradezco a Software Guru por el apoyo de la de la transmisión y pues sin más nos vemos para la próxima Quaring Talk nos vemos Alejandro un gusto y bonito fin de semana a todos perfecto gracias a todos y pasenla bien y cuídense en esta cuarentena hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias